Un día muy emotivo, como decía, no solamente para el Barco, sino para toda la ciudad, lo que representó Coca para no solamente lo que tiene que ver con la salud, sino en todo lo que es el trabajo social y la cuestión social en nuestra ciudad. 27 años al servicio de la comunidad, una persona muy apegada al trabajo comunitario, que lo trasladó en la sala, pero lo seguía haciendo en su casa, y la verdad que muy contento, y la verdad que el nombre justo a este centro de salud, que hoy estábamos imponiendo de su nombre, por todo el trabajo que se viene haciendo acá, nosotros recién decíamos, de lo importante y lo que representa Coca Serrano para nosotros, porque ella, más allá de que partió, sigue estando junto a nosotros, todo el legado que nos ha dejado, en el cual nuestra obligación, tanto como intendente, junto a los secretarios, profesionales que están pasando día a día por la sala, es seguir el legado que ella nos dejó, que por sobre todas las cosas, seguir fortaleciendo los valores y los principios, para que cada uno de su lugar pueda seguir adelante con su labor cotidiana. Y también hacer hincapié, algo central, que siempre ella dejó plasmado, que tiene que ver con lo que dejó, o sea, todo lo que dejó en su vida, en gran parte de su vida, en lo que respecta al cuidado y a la atención de los pacientes, de las personas, es algo que lo hizo en este lugar, lo hizo en esta querida sala, que todos decimos que fue su casa, como decía recién Mariano Carrera, fue su lugar en el mundo, ¿no? Marta, bueno, fue también un tema muy emotivo para vos, porque quien ha conocido, quien ha trabajado, inclusive José ha transitado mucho con eso, y vos has escuchado mucho de eso, bueno, le vienen un montón de recuerdos en un minuto, pero también la tranquilidad de saber que el nombre queda para toda la historia. Sí, seguro, es muy merecido, lo mínimo que podemos hacer, por el recuerdo de Coca, que realmente fue un ejemplo para todos nosotros, para todo el grupo de personas que trabajó alrededor de ella, aprendimos lo que era respeto, lo que era responsabilidad, lo que era escuchar a la gente. Coca tenía una habilidad muy especial para escuchar a la gente, y en varias de las fotos que pusimos en la sala de espera, se la ve con los brazos cruzados. Alguno dirá, eh, pero esta mujer está siempre con los brazos cruzados, no hace nada. No, estaba haciendo casi lo que mejor sabía, que era sentarse a escuchar a la gente. Y mucha gente del barrio, y no del barrio, de firmar en general, se acercaba a lo mejor para encontrar esa oreja, que a lo mejor nosotros, los profesionales, no la sabíamos prestar tan bien como ella. Así que hemos aprendido mucho, es realmente un legado muy importante que ha dejado a sus nietos y que nos ha dejado a todos los que pasamos. Y ahora hay un grupo muy lindo de profesionales, bueno, yo ya no estoy más en la sala, pero hay un grupo de profesionales jóvenes muy responsable, que le pone mucha garra a su trabajo, y que a mí me da la sensación que la han escuchado a Coca, por cómo trabajan. Así que yo creo que Coca, desde su lugar, desde su nuevo hogar, desde el 2009, está muy contenta de ver que la sala ha progresado ediliciamente, por supuesto, porque eso también es lindo tener la casa digna, pero también desde el grupo de profesionales que está ahora trabajando y con esa responsabilidad y ese afecto que ella nos enseñó a todos. Un agradecimiento especial al concejal mandato cumplido, Gustavo Altamirano, que fue la persona que utilizó la banca ciudadana del Consejo Municipal y presentó esta iniciativa, este proyecto, para imponer el nombre de Constancia Coca Gutiérrez de Serrano a este centro de salud. Así que agradecerle a él por la imposición de este nombre tan querido para toda la comunidad y también a los concejales que han votado esta ordenanza. Gracias. 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 Gracias.